Amigos, estamos otra vez en un nuevo video ¿Tú perdieron? Sí ¿No se iban a perder? Estamos en OLED Interworld Utilizó Haxx de nuevo, segundo capítulo de este juego Estoy con mi amigo Gaspar Saludos Gaspar ¿Qué hay que hacer? Hola Ah, hay que acostarse ¿Acostarse? No ¿Por qué ya? Es porque te tardaste mucho Sí, pero ganamos Oye, esto es trampa ¿Por qué? Ay, si yo me había acostado en el tiempo Sí, pues ¿Y por qué te caíste? Etapa una Rondas solas Ok, esta va a ser la ronda solas Oye, esto recojo ¡No! Un plato es imposible Oye, tú estás tirando a mis compas Eso es porque, mira, la disfrutar es imposible Por eso que lo tiré Los imposibles La disfrutar es imposible Son difícil Hola amigo ¿Cómo estás? Amigo ¿Qué estás haciendo? No Eso Un hecho idiota ¿Qué estás haciendo? Un hecho idiota Oye, yo quiero ser tu equipo A ver, tal vez para la próxima Oye, ya deje de tirarnos Tramposo Porque es súper mega Es así Me toca Una dona Y disfrutar Jajajajaja ¿Qué es lo que es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Dantil! ¡Fuera, Dantil! ¡Fuera, Dantil! Sí Ok, te toca Donut ¿En serio? Oye, ya deje de tirarnos Jajajaja 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 Ronda 2 Jajajaja Jajajaja Ronda 2 en equipo Jajajaja Jajajaja Oh, me toca con este pelotocino Jajajaja Con este pelotocino Jajajaja Jajajaja Hola, estoy acá No, se cayó al agua Buena ¿Cómo que buena? Puching Toma Pero si Si tú lo haces Y todo lo hacen Eso no se vale Porque ya se cayeron al agua Oye, ¿qué? ¿Por qué me tiraron a mí? ¿Qué? ¿Puedo ganar carbon? ¿Qué? ¡Garó! Y ese tú Oye, oye Esta amiga es una pelotocina Porque me miren sus ojos Son un pelotocino Jajajaja Esta para uno Ronda ¿Qué equipo eres? Azul Yo rojo Oye, otra vez Pero esta vez no voy a hacer trampa No voy a hacer trampa Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Ah, vale Se le tocó Ok Ok ¿Están listos? No Ahora ya no estoy haciendo trampa Y se cae Y se cae Y se cae Oye Ok, te toca Fácil Super mega fácil Solo tienes que quedarte quieto Oye Solo tienes que quedarte quieto Y pum Te lo lograste Yeah Oye Ojalá que no me toque Una disfruta Imposible Sí, me toca A ver Y así Eso tengo que pasar Del medio del corazón Hola Quiero salir Eso Ahorita que me ibas a ocupar Haxi Además esa era Es Easi ¿Por qué hiciste eso nomás? No te entiendo Esa era Easi ¿Por qué hiciste eso? Oye ¿Qué mes? Es que alguien Y el tipo Se tiró El tono ¿Tú lo tiraste ¿Cierto? No La tiró Solo ¿Qué? Hacker Hacker What's up? Hola No Oye No hagas Trampa Me caí Me caí Me caí al agua Ambos equipos Empataron No te lo creo Oh pobrecito Está llorando Porque la cara Triste Dice Hacker Oye Dijo Hacker Ay Junque Super Axie Oye Te voy a dejar Hacer esas Cusiones Te voy a hacer Catón Te voy a poner Catón Ratón El gato Not eh no oi tú lo tengo que estar acá y he he y he he Hola, estoy llenando el agua. Pero sale del agua. ¿Qué pasa? Yo ya no salgo. Ok, amigos, acabamos de dejar el video. Espero que ya les haya gustado. También se ponen acá. No olviden dejar su like y suscríbanse para más videos. Chao.